Blancanieves vs Elsa ¡Que la batalla comience! Mi objetivo es muy sencillo, es decir la verdad Te expulsaré de este lugar con un golpe brutal Tengo una estrella, en Hollywood la puedes ver Y tú no tienes ninguna, eso debe joder Yo soy princesa original y tú una copia de una copia Deporte de lana real, no tu cabello que es bazofia Soy frágil, pero ágil, soy genial Soy sutil, pon un tweet y dice que soy lo más ¿Quién crees que eres para hablarme a mí? Tienes hueca la cabeza, eres cortita, esto es así No tienes poderes, eres guapa y poco más Y si cuento lo de los enanos, tu fama de vuela acabará Oírte cantar es como una tortura, eres torpe Por eso soy mejor, postureo de friki monger, eres lo peor Puedo destrozarte ahora con mi poderosa voz Tengo saber que estás chillando, no cantando Y ahora ya no puedo oír lo que me estabas contando Tuviste que llorar para salvar a tu hermana Que se moría por tu culpa porque estaba congelada Fuiste tonta y egoísta y corrías en mi desnuda Habías sido la estrella y la cagaste con tus dudas Por cierto, tus poderes no son de pillar Construiste un castillo y no te puedes ni sentar Eso que llamas más que a decirle el go Lo único que mueves es el frío, ¡qué horror! Yo hablo con los animales y eso siempre impresiona Eres fría, rumbia tonta y ni tu traje está en la moda Es verdad, la nieve yo manipulo, soy la mejor en este juego Tengo el control, el tuyo es nulo, hasta tu nombre es insulso ¿Quién se come una manzana que le da una vieja chocha? ¿Quién espera que la salve un príncipe y no lo hace sola? Soy lista, soltera, soy fuerte e independiente Eres la típica modelo sin neurona intrascendente Ya está más que olvidado porque el tiempo es cruel Yo soy la nueva, la buena e incluso la más dura Vi a limpiar casas, alteza, ya no pintas nada aquí Tú serás una princesa, yo la madafaka queen